A mí no me importa que se burlen, si no les gusta como soy, pues no me hablen, entonces ¿pa' qué me hablan? Y también porque hacen sentir mal a las personas. Por ejemplo, estoy mueca y dicen, ay esa, ay esa es la muequita, la muequita, yo digo, a mí me vale que me digan la muequita, porque en dos meses se van a crecer rapidísimo. Si no les gusta que estén mueca, pues ¿pa' qué me hablen? ¿pa' qué me miran? No me importa que yo desde pequeñita tengo un ojito que no pueda ver también, no me importa, para eso son las gafas y me gustan, me gustan. Y si a alguien no le gusta, que no me hablen ni siquiera que ni me mire. Ni entiendo pa' qué existe burlar, pa' qué se burlan si no les gusta. Si no te gusta, no me hables ni me mires ni me empiezas a hablar mal, me haces el favor y me respetas, me respetas. Si yo tengo gafitas, no me importa. Si yo estoy mueca, no me importa. ¿Tú te pones tus gafas y cómo te ves? Bien. ¿Tú eres linda? Bien, súper linda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!